RCN Radio RCN Radio Continuamos en estas noticias del mediodía Hoy es un bonito día para nuestro país Porque hoy estamos hablando de paz, estamos hablando de tranquilidad Estamos hablando de un sentimiento que en muchas regiones no pueden vivir Y por eso tenemos invitado también un invitado muy especial Es el sacerdote Luis Montes, ya les contaremos la historia del padre Pero es un hombre que se ha dedicado a luchar dentro de la fe también Por un trabajo muy especial en el Medio Oriente Y evitando ataques contra la población católica en esa zona Y lo está haciendo en Irak hace unos 5 años Ha pasado por Egipto, ha pasado por Bagdad, ha estado en Tierra Santa Y son lugares donde a veces no se dimensiona desde aquí, desde este lado la guerra Como ellos tampoco a veces pueden dimensionar la guerra que nosotros hemos vivido Con la guerrilla de las FARC y con los otros grupos armados ilegales Él conoce bien la guerra y conoce bien lo que pasa en el mundo Por eso lo hemos invitado en estas noticias del mediodía Para que converse con nosotros aquí en RCN Radio Padre, gracias por acompañarnos, ¿qué tal y buenas tardes? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias a ustedes Se bajó del avión y las primeras impresiones de Colombia Bonito el paisaje por lo menos Están varias sesiones de Colombia estos días Y todo me ha gustado realmente, ¿no? Y aquí en concreto el verde es una cosa hermosísima Medellín tiene eso, que es verde por todo lado Montaña y verde, es una combinación fantástica Es una combinación hermosa A veces la gente que no está acostumbrada de llegar del aeropuerto aquí A veces le da un poco duro por la carretera, las curvas, en fin No, eso es buenísimo Pero se disfruta, se disfruta Muy bonito Por el paisaje se disfruta Sí, señor Lo que no se puede disfrutar siempre es, padre, la guerra Usted es una persona que ha trabajado mucho por defender los ideales religiosos Pero que también conoce muy de cerca la guerra ¿Cómo la ha vivido usted en el Medio Oriente? Donde lleva más de 20 años viviendo y trabajando también Sí, es una experiencia única, muy especial Porque una cosa es escucharlo y otra cosa es estar ahí y vivirlo En Medio Oriente no solamente en los países que están en guerra Sino incluso en los que están en paz En los países árabes, musulmanes El cristianismo es discriminado, es lo normal Cuando uno piensa, por ejemplo, en Egipto Que es un país que no está en guerra Y mueren más de 100 cristianos asesinados todos los años por ser cristianos Más de 100 O sea, es duro, ¿no? El cristianismo tiene que sufrir discriminación Ya desde la escuela los niños los presionan mucho En Egipto la gente yo conocía Todas tenían algún miembro de la familia que siguió golpeado por ser cristiano, por ejemplo Y eso marca a toda la sociedad y marca a la sociedad cristiana, ¿no? Lo de Irak, Siria, ya está a otro nivel todavía mayor, ¿no? O sea, el Estado Islámico entra en esos países Y decapita gente, decapita niños Crucifica adultos y niños O incluso los ha llegado a enterrar vivos, ¿no? Y eso es algo muy duro, ¿no? Es la gente que nosotros queremos Es la gente que vive Vivimos desde el final de la guerra del 2003 Con un promedio de 20 atentados por día en el país 20 por día En Bagdad casi todos los días En octubre, por ejemplo, hubo 128 atentados en la ciudad Y todos los meses hay 40, 50, 100 atentados Eso hace que se viva de un modo distinto La tensión existe Los sufrimientos son más grandes Junto a eso la dificultad que tenemos minoría Y ni hablar ahora con el tema de los refugiados, ¿no? Estamos hablando de millones de personas Que han tenido que dejar sus hogares Han perdido todo Viven en campamentos de refugiados Una vida durísima, ¿no? Aquí hay en Colombia una población que se llama Los Santos Que en el departamento de Santander Es una población que tiene sismos todos los días Y tiembla todos los días Y la gente dice Nos acostumbramos a ello Pero creo que a la guerra es muy difícil uno acostumbrarse Aunque usted lo dice Pues es que son 140, 150 atentados en un mes Eso es una cantidad impresionante Todos los días uno sintiendo las explosiones Los atentados Que no se puede volver en ningún momento parte del paisaje La gente se acostumbra a eso Se acostumbra a vivir en medio Desgraciadamente, sí O sea, se acostumbra Porque la vida tiene que continuar, ¿no? Pero es terrible Y tiene que acostumbrarse a una cosa así O sea, yo me doy cuenta que la tensión existe Y es muy grande Me doy cuenta cuando salgo de Irak, ¿no? Uno va a una ciudad que no es de Irak En otro país Y siente el alivio, digamos, ¿no? O sea, que la tensión existe permanentemente Lo cual también trae mucho cansancio Para la gente que vive en el lugar Pero, mire, le cuento una anécdota Que lo expreso Hace unos cuatro años Hubo un atentado cerquita de la casa De donde nosotros estábamos Unos 30 metros Se reventaron todas las ventanas de nuestra casa Cayeron esquirlas en el patio En la terraza Incluso aparte Una ola de viento Y tierra Entró por la ventana Subí a la terraza Para ver exactamente Dónde estaba el atentado Para ver si hacía falta que vaya A ayudar a alguien Muy cerquita de la casa nuestra Nuestros vecinos, ¿no? Y en frente de esa casa Había una escuela Los niños pararon de jugar Cuando fue el atentado En el 7 de la mañana Antes de entrar a las clases Pararon de jugar Miraron para ahí Unos 10 minutos Y después siguieron jugando Una bomba muy fuerte Había fuego Había humo Hubo muertos Para ellos fue una cosa más 10 minutos Los interrumpió Que para nuestro caso Nos conmociona Días enteros Sí, sí, sí Para ellos se les vuelve Una situación Es que es habitual Incluso Cuando hay atentados Que son más lejos En otras partes de la ciudad Uno ni siquiera Escucha la explosión, ¿no? Y entonces llega la noche Y se entera que hubo 8 atentados en el día Pero durante el día Hablo con un montón de gente Y ni se ha comentado eso Es como decir ¿Vieron que hoy salió El sol de nuevo? Eso uno no lo dice Porque el sol sale Todos los días, ¿no? Bueno, allá es así Con los atentados A veces ni se comenta Ya ahí es como Algo más Esos atentados Siempre tienen Un fin Para nosotros A veces Es poco entendible Que en temas Religiosos De sangre De diferencias De credo En medio de todo eso Esté cayendo tanta gente Y haya tanta violencia En medio de esas diferencias ¿Cómo asimilarlo? Porque usted está trabajando Por refugiados Está trabajando por También el cristianismo Por la iglesia como tal Y cómo ver esa Que la gente se está matando Simplemente por una creencia Porque para nosotros Es muy difícil verlo Desde aquí Pero para ellos Es su vida Y lo hacen por su vida Y vemos atentados En diferentes ciudades Del mundo En los que gritan Sobre Alá Y en los que Se inmolan Por su creencia religiosa ¿Qué debemos asimilar nosotros? ¿Y qué debemos Entender nosotros Desde este lado del mundo Para poder saber Qué es lo que está ocurriendo allá? Porque se nos vuelve Muy complejo Y al similar Sí, para entenderlo Hay que considerar Algunas cosas Que a nosotros Se nos escapan Desde acá Por ejemplo Nosotros como cristianos Sabemos que tenemos Que perdonar Y aunque muchas veces cuesta Sabemos que perdonar Es algo bueno ¿Sí? Esto perdonar Por supuesto No va contra la justicia ¿No? Un asesino Puede ir a prisión Y uno lo puede perdonar Pero que vaya a prisión No es ningún problema El tema es que Para el Islam El perdón está mal La regla es Ojo por ojo Diente por diente Usted me hace mal Yo estoy obligado A hacerle mal Si usted pone una bomba Yo tengo que poner una bomba Si no Sin entender esto No se puede entender Que desde hace 20 años Sean 20 atendados por días El grupo Sunita Que está siendo Un poco reprimido Se hace explotar En manifestaciones De shiitas Los shiitas Se no hubieran olvidado De volvérsela Y así una y otra Y no termina nunca más Y los cristianos Que no hacen ninguna de esas cosas Porque nunca jamás Escucharon un atentado en Irak De un cristiano Son un poco los que más sufren Porque están en el medio Y son minoría Entonces para entender Hay que pensar que Es toda una concepción Religiosa Pero a la vez política Para el Islam Es toda una concepción Del mundo El Corán Rige toda la actividad Del hombre Entonces No es solamente religioso Es también político Es una lucha de etnias Es una lucha de poder Los que tuvieron el poder Antes Ahora quedan relegados Los que antes eran relegados Ahora tienen poder Y entonces es una cuestión En ese modo De ese modo interminable Cuando uno lo ve en Europa Es más o menos lo mismo O sea A veces dicen No, pero ese que estaba en Europa No estaba radicalizado No importa Basta que tenga problemas ¿Qué va a ser? Va a acudir A lo que él cree Matarse Mientras uno mata infieles Garantice la vida eterna Entonces no importa Que no iba a la mezquita Lo sigue haciendo Por ese motivo ¿No? Es un motivo Que en definitiva Es trastornado Pero es lo que Es lo que ellos reciben siempre Por eso el tema De los refugiados Es delicado Y por eso Gente que Es recibida como refugiado Que parece gente normal y buena Puede cambiar De un día al otro A nosotros nos ha pasado Ver por televisión Los terroristas Cuando son capturados El gobierno Les quita La pena de muerte De la mesa Con tal de que ellos Confiesen todo Y confiesan todo ¿No? Y mandan A sus mismos cómplices Todos van a prisión Lo cierto es que Cuando les preguntan Las motivaciones ¿Por qué te pusiste a hacer bombas? Y es muy común Esta respuesta Yo no conocí ese tema No lo creía Ni nada Pero un día Un amigo me mostró Y me mostró Que en los textos sagrados Dice que tenemos que matar Infieles Así que me puse a matar infieles Así nomás Una persona queda normal Que usted puede tomar un café Con él Transformado De un día para otro Una persona que pone bombas Una persona que pone bombas Y que Para ellos Pues están cayendo infieles Ahí en la mitad De un De una De un conflicto Como usted muy bien lo dice Religioso Político Y que tiene muchos intereses Padre Y a usted no le da miedo De estar ahí En medio de todo esto Uno se acostumbra También Igual que a los sismos Igual que a las bombas Uno se acostumbra A esa tensión Si En las dos semanas Uno cuando llega Primero cuando sale Los primeros días A caminar Va a comprar la verdura ¿No? Pasa al lado De un auto estacionado Y piensa Acá no era una bomba Eso dura dos semanas Después Es normal Cuando Usted llega allí ¿Recuerda el primer atentado Que le toca? Que lo No Pues que le tocaba Como Tenerlo cerca El que le comenté Es de los niños Es el que estuvo más cerca Son 30 metros De la casa nuestra Si Nos hubiésemos estado En la terraza En el jardín O en algunas habitaciones Donde estaban Enfrente de los vidrios Por ejemplo En una de las habitaciones La onda fue más fuerte Y los vidrios Se estamparon Contra la pared De enfrente Es decir Que si uno hubiese estado ahí No sé si Si sobreviviría La cantidad de vidrios Que nos hubiesen cortado ¿No? Otro atentado Que recuerdo También Llegué a la casa Después del atentado Y la cama Donde yo dormía Estaba cubierta También de vidrios Por la explosión Digamos ¿No? Pero ya le digo Es Nosotros estamos En la mano de Dios Que vamos a morir Vamos a morir todos ¿Sí? Los que están aquí en Colombia Los que están en Irak Los que están en Argentina El tema es este ¿No? Uno no se puede guiar Por el miedo Tiene que ser prudente No salimos innecesariamente Pero tenemos que visitar A los cristianos Vamos a visitarlos Tengo que yo a las comuniones Yo a las comuniones Tenemos que hacer bien Vamos a hacer bien Nos ha pasado cantidad De veces Pasar por un lugar Y a las dos horas Que hace la explosión Pero no estuvimos Ahí levantando la explosión O sea Entonces Simplemente hacer lo que uno Tiene que hacer Y hacer todo lo bien Que se pueda Y listo ¿Qué pensaba usted Hace unos 30 años Estando en San Rafael Argentina De la guerra Y que lo piensa hoy Cuando ha tenido Todo esto Ya como experiencia Propia ¿Cuál ha sido Su cambio de visión? Además dentro de la fe Que también tiene Y que pues Eso ayuda también A tener una visión Diferente No es lo mismo Que lo vea A un filósofo A una persona Que sirve Dentro de la comunidad Religiosa ¿Qué pensaba de la guerra Hace unos 30 años Y qué piensa hoy? Si Mi visión de la guerra Era un tanto ingenua O sea Yo quiero aclarar que La guerra a veces Es algo legítimo Si usted le invade Un vecino Le invade el país Tiene derecho a defenderse Si usted Quiere entrar en Bagdad Nosotros tenemos que tener Ejército que nos defienda No vamos a decir Todo eso está mal Porque A veces hay que defenderse Los militares existen Por la misma razón De la policía Para proteger Está mal Si se hace abuso Ese poder Y se busca una guerra De ofensas Pero si es para defenderse Es legítimo Pero de todos modos Creo que había Una nota de ingenuidad Anteriormente Porque uno Cuando uno ve No solamente Los cuerpos destrozados El dolor No solamente eso Cuando uno ve La desconfianza Que se crea Entre los diversos pueblos Y el odio Que se crea Uno dice Realmente Hay que utilizarla Ciertamente Como último recurso Tenemos que intentar De conseguir Las vías de la paz Pero por ejemplo A veces uno encuentra Una Una posición también Un poco ingenua En este sentido El Estado Islámico No quiere dialogar Quiere masacrar Una vuelta Un obispo africano Me decía Enojado Que muchos predicadores Hablaban De la guerra De la paz Con mucha simpleza Si hay que poner Otra mejilla Si hay que poner Otra mejilla Pero si está entrando Boko Boko Haram Está entrando En una aldea Masacrando mujeres Y niños El ejército Tiene que frenarlo Entonces tampoco Hay que ser tonto O sea Es un tema delicado Ciertamente Y lo que si Uno ha experimentado En carne propia Lo terrible Que es cualquier guerra Porque sigue siendo Una cosa terrible Son tantos Los males Que se producen Que duele De solo pensarlo Así que nosotros Evidentemente Es un tema Muy delicado Para nosotros Rezar por la paz Permanentemente Permanentemente Y uno se duele Cuando escucha Cuestiones de guerras O falta de paz En lugares Que ni siquiera conoce Porque ya sabe Lo que está sufriendo Ese pueblo Aún que no lo conozca ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Por qué está allí? Pues me imagino Que usted me irá Por los designios de Dios Dentro de la fe Pero ¿Usted también tenía El deseo de ayudar En medio de ese conflicto Que hizo en algún momento ¿Le tocó? ¿O simplemente por voluntad? ¿Por voluntad De una comunidad? En fin La cuestión es esta Yo pertenezco A una congregación misionera El Instituto Loro Encarnado Fundada en Argentina En el 84 Muy jovencita Cuando yo me estaba Por ordenar sacerdote En el 96 Faltaban misioneros Para una fundación Que teníamos En el Medio Oriente Y yo me ordenaba sacerdote Entonces Me dije Bueno, me ofrezco Me ofrecí Y me aceptaron Viajé allá Una vez que uno está allá Que estudia el árabe Es más difícil Que lo muevan El árabe es muy difícil ¿Cuánto le tocó estudiar? Y la base Cuando digo la base Es la base No es más que la base Son dos años Ocho horas por día Todos los días Todos los días Cinco horas de clase Tres horas de estudio Todo el día Y después de dos años Uno sabe la base Es decir Lee con dificultad Pero todavía no se entiende Con la gente Es muy muy difícil Porque tenemos el árabe clásico Que se escribe Y después en cada país Hay un árabe distinto Entonces es muy difícil Entonces una vez Que uno ha invertido Semejante cantidad de dinero Y tiempo Y esfuerzo Dice Me tengo que quedar aquí Es más fácil Es que es así Claro Es que es así Uno ya se queda Y es que además Le toca cambiar el chip Describir hacia la derecha Para empezar a escribir Hacia la izquierda Son muchas cosas Que hay que cambiar ahí Sí Eso es un rollo Que uno dice No Me queda más fácil Quedarme aquí Y uno se enamora De la misión Uno se enamora Yo estoy enamorado En medio ambiente Cuando yo fui provincial Superior provincial De la región Siete años Cuando termino Mis superiores sabían El cariño Que yo le tengo Al pueblo ir aquí Entonces me preguntaron Si quería ir A lugares de guerra No se mandan Se pregunta ¿Sí? A mí me pueden mandar A no sé Argentina A España Pero a Irak no A Irak me preguntan Si quiero ir Porque es demasiado peligroso Pero ellos sabían Que yo estaba interesado Yo logré la fundación Ahí como provincial Y mi sueño Era ir ahí ¿No? Ver un pueblo Tan injustamente destruido Me llamaba a ayudarlos ¿No? Yo antes de la guerra En el 2003 Meses antes Yo vi claramente Que la guerra Estaba decidida Y no importaba Lo que se hiciese ¿Sí? Era cuestión de intereses No era No era seguridad Para el mundo No era destrucción masiva No era No era el bien del pueblo No Era cuestión de intereses Y ver Sabiendo como la gente Iba a sufrir Me encariñé con ese pueblo Y entonces Cuando tuve la posibilidad De ir Lo hice con gusto Y la verdad es que Quise se quedarme ahí Toda la vida ¿Y piensas que su vida Toda va a estar allá? No, no Eso no se puede saber No, no Pero quiere O sea Si dependiese de mí Yo me quedo Pero si me pide Que vaya mañana A otro lado Voy a otro lado Yo no tengo ningún problema Bueno, por eso Porque es un asunto Pero no de querer Sino obviamente De ver ya dentro De una comunidad Claro, claro Pero en el deseo suyo Usted dice Estoy enamorado De esa zona Es su deseo ¿Seguir ayudando allí? Quise pedir la ciudadanía Ir aquí No la dan Tengo que durar 10 años Para que me la den Pues yo quisiese Que hay medito a la vida Y ayudando también En un tema Que es La persecución religiosa Que Hay cristianos perseguidos Que eso para nosotros Pues no es No es Sí, sí Allá Allá ese es el tema Pero Es un poco ayudar Pero también un poco Ser ayudado ¿No? Uno aprende muchísimo A esta gente Esa gente Ha pasado cosas Que nosotros No hemos pasado Uno dice Voy a ayudar Qué bueno que soy No Ellos me están ayudando a mí Ellos me dan ejemplos De cosas que yo no sé Si podría hacer O sea ¿Quién de nosotros Sufrido? ¿Quién de nosotros Le pegaron una paliza Por ser cristiano? ¿Quién de nosotros Perdió un hermano Un padre Una madre Por ser cristiano? ¿Quién de nosotros Llegó a derramar sangre Por eso? ¿Y quién de nosotros Hizo todo eso Y aún así Conserva la paz Y la sonrisa? Padre Hoy Que se habla tanto De los conflictos En el mundo Y de la guerra Y usted muy bien lo ha dicho A veces hay lugares Que uno no conoce Pero sabe el rigor De la guerra También tiene que pensar En soluciones Y pensar también En lo que podría ser Una solución Desde su visión ¿Eso es una guerra De nunca acabar? ¿O es una guerra Que tiene fin? No, esa guerra Fácilmente se puede poner fin El tema es que no se le quiere Poner fin Irak es invadido Basados en falsas excusas El país queda destruido ¿No? Ya le digo ¿No? Dicen cosas que son ciertas No, ese hombre es un dictador Sí, es un dictador Pero ahora tenemos 100 dictadores en su lugar Ahora es un caos Ahora no hay ley Ahora cada grupo Toma lo que tiene Por la fuerza Lo mismo sucedió En Libia Y después del desastre Irak hacen lo mismo En Libia Y ahora lo están haciendo En Siria Los bispos sirios A los gritos piden No manden armas A los rebeldes moderados Que no hay rebeldes moderados En Siria ¿Sí? Entonces bastaría Con que eso se corte ¿No? Bastaría que dejen De mandarles armas ¿Sí? Bastaría que dejen De comprar el petróleo Bastaría que Que haya un cerco Un cerco seguro Para Para debilitarlos ¿Sí? No se quiere terminar Esa guerra Esa guerra fue provoca Todas esas guerras Son provocadas Por cuestiones De intereses De petróleo De dinero De venta de armas El problema es que Nosotros somos los que lo sufrimos Somos los peones Ahí ¿No? Estamos en ese tablero Sangriendo Mientras la gente Que no se mancha las manos ¿Sí? Es la que decide Esas cuestiones A miles de kilómetros De distancia ¿No? Padre Si en una frase No se pudiera Resumirme En una frase Lo que significa Para usted La palabra perdón ¿Qué significa La palabra perdón Para usted? Mire No le voy a decir una frase Le voy a contar Una historia Bueno En Egipto Usted es En Lidia Usted sabe Mataron 21 Los coptos Los degollaron Y el Estado Islámico Los filmó Hace unos meses Les cortaron la cabeza Y los filmaron Con un título Que decía Mensaje De sangre Para el pueblo De la cruz ¿Sí? Para los cristianos Yo escuché A la mamá De dos de esos De esos egipcios Decapitados Le preguntaron ¿Qué haría usted Si encontrase A los asesinos De sus hijos En la calle? Y la mujer dijo Yo los invitaría A tomar un café Porque ellos Son los que Introdujeron A mis hijos En el reino De los siglos Eso Es perdón Es dificilísimo ¿No? Porque aparte Lo más difícil De una madre Era el asesino De su hijo Porque el perdón Que las cosas No hacen nosotros Todavía es más fácil ¿Sí? Pero ese es el perdón ¿Qué hace esa mujer? Tiene visión sobrenatural Los que hicieron eso Son asesinos ¿Sí? Son bárbaras Son enfermos ¿No? ¿Quién puede cortar la cabeza De ese modo Y filmarlo? Sin embargo Ella en qué se queda ¿Sí? Se queda en lo principal Jesucristo Murió por nosotros ¿Sí? Entonces Lo que ahora Lo que ahora Sus hijos han conseguido Es el Es la felicidad eterna ¿Sí? Porque Se apropiaron De la sangre De Jesucristo Las cosas hay que verlo Desde el punto de vista Eso natural Si nos quedamos en la tierra Nunca vamos a encontrar paz Porque la justicia en la tierra Siempre falla Los hombres nos fallan Todo el tiempo Nos fallan hasta Nuestros propios amigos ¿Sí? Entonces pongamos Nuestros ojos en Dios Y veamos las situaciones A los ojos de Dios ¿Y a los ojos de Dios? ¿Qué es a los ojos de Dios? ¿Sí? Esos hombres En realidad Queriendo hacer un mal Hicieron un mal Un mal terrible Y espantoso Que me sería condena ¿No? Sin embargo Dios de ese mal Sacó un bien ¿Sí? Y esos Son ahora mártires Que gozan para siempre De la visión de Dios Esa es la visión Que tienen los cristianos Medio Oriente Y esa es la visión Por la cual pueden perdonar Y perdonan de todo corazón ¿Sí? Nosotros estamos siempre Mediendo Cómo nos han fallado No estamos considerando Cómo nosotros hemos fallado Y no estamos considerando Cómo Jesucristo murió Para salvarnos Padre Nos podríamos quedar acá Toda la tarde Escuchando sus historias Queremos agradecerle Que nos haya acompañado En estas noticias De RCN Radio Hablando de ese trabajo Que usted está adelantando En apoyo A cristianos perseguidos Pero también Acompañando a comunidad Afectada por la guerra Teniendo una visión Y una misión Que Pocas personas Creo que Tienen ese amor Tan grande Y tan enorme O bueno La tienen muchas Pero si comparamos El porcentaje De todos los que Nos arriesgaríamos De pronto por estar allá Es un mínimo porcentaje Las personas Que arriesgan Incluso su vida Porque podrían estar Tranquilamente En una terraza Y una bomba A 30 metros A afectarlos Mil gracias Por su compañía Y por todo el trabajo Que usted está haciendo También por la humanidad A usted Muchas gracias Realmente agradezco La posibilidad Que esto se conozca Hace falta Mucha difusión Quise dar Un último mensajito Claro que sí A todos los que escuchan Los invito a visitar Nuestra página En Facebook Amigos de Irak ¿Por qué hago esto? Porque Allá la gente Sufre Y mucha gente Se siente abandonada Por el occidente Cuando Los que nos visitan En Facebook Dejan sus mensajes Nosotros lo comentamos A la gente Y para ellas Es un gran consuelo Gente en Colombia Que reza por ellas Gente en Colombia Que les manda saludos Incluso está la posibilidad Que a través De la página Pueden mandar una colaboración Económica Porque imagínense Son 100.000 cristianos Que no tienen nada Tenemos que estar Manteniéndolos Absolutamente en todos Y también quisiera nombrar A la fundación La ayuda de la iglesia Que sufre Que son los que me han invitado Aquí a Colombia Yo viviendo En Medio Oriente Doy fe Que es la fundación Que más ayuda A los cristianos Perseguidos en Medio Oriente Se mueven muy bien Por todo el mundo Consiguiendo ayuda Y han salvado A decenas de miles De personas Literalmente De morir de hambre Por eso quiero Nombrarlos a ellos Agradecerles Invitarlos a todos También a que Visiten el sitio Y que colaboren Si pueden A través de ellos ACN Colombia .org Esa es la organización De ayuda a la iglesia Que sufre Y que hoy también Está con nosotros Aquí en RCN Radio Padre mil gracias A usted Que Dios lo bendiga Es el padre Luis Montes Acompañándonos Muy amablemente En estas noticias De RCN Radio Después de uno escucharlo Creo que vale la pena La reflexión Sobre El conflicto La guerra Lo que vivimos En nuestro país Lo que viven Otros seres humanos Como nosotros En diferentes rincones Del mundo Y lo que también Podemos reflexionar Sobre lo que es La paz Y el perdón A propósito De este momento De coyuntura Que está viviendo Colombia Y que es Un momento histórico Para nuestro país También Estamos en RCN Radio Nuestra radio